Todo el espectáculo, hasta las 3 de la tarde, y que todo valga la pena. 14.28 y yo miro mi teléfono, no me están llamando, yo pensaba que en esa, ahora que hiciera o está haciendo el casting ahí en Villa Carlos Paz, digo, acá me llama seguro, porque obviamente una figura como la mía no puede estar ajena, digamos, a uno de los éxitos que tiene que ver con sex, pero no suena mi teléfono, no sé si, le voy a preguntar directamente porque ahí perdió mi número. Y puede ser capaz. Lo tenemos en línea, al director, al cráneo, digamos, de todo esto, de esta apuesta de sex, que es Muscari. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Hola Pablo, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, súper contento porque acabamos de terminar el casting para talentos de aquí de Córdoba Carlos Paz y la verdad que fue espectacular, vinieron más de 100 personas con unos talentos increíbles, estamos buscando apenas cuatro talentos locales porque traemos gran parte del elenco de Buenos Aires, pero me parecía importante que un elenco y una obra como sex tuviera también la impronta de Córdoba y la verdad es que fue un casting extraordinario con una cantidad de personas, de bailarines, de bailarinas, de cantantes con una potencia muy importante, así que tengo mucha expectativa, no solo porque ya sabemos que sex viene por dos años de éxito sostenido, 100.000 espectadores, sino que además siento que va a ser una gran temporada y ojalá que lo sea para todos. A ver, no estaban necesitando gorditos pelados con panza, ¿no? ¿No estaban necesitando? Sabés que te puso en el listado Matinap, pero no sé, se ve que se confundió la producción, no te avisaron que tenías que venir con la zunga puesta al baile de hoy. No, nadie me dijo nada, porque tampoco estoy acá ahora en Buenos Aires, por lo general viajo todos los fines de semana a Carlos Paz, me quedaba justo, pero dije, bueno, capaz que no estaban buscando a alguien que no sepa, no estaban buscando a alguien que no sepa bailar, que no sepa cantar y que no tenga físico. Bueno, ya que estás ahí en Carlos Paz, contame cómo estás viviendo, digamos, esta temporada que se viene. Mirá, la verdad es que yo con muchísima expectativa, por varias razones. Primero porque está buenísimo el elenco, estamos llegando a un elenco multistelar, Diego Ramos, Viviana Saccone, Noelia Marzol, Abel Guerrero, Tiago Grifo y Lucas Velasco, más los talentos de bailarines, bailarinas y cantantes. Con un éxito como este, estamos transformando todo el teatro en melos, la gente va a vivir toda una experiencia desde que llega al teatro, va a poder consumir una bebida cuando entra en el teatro, igual que sucede en Buenos Aires, para vivir la experiencia. El espectáculo no va a pasar solo en el escenario, sino que estamos instalando diferentes situaciones, desde caños a elevaciones, a cantas, a gente que va a bajar del pullman. Como que lo que va a ser la experiencia de sexo es tomar la totalidad del teatro melos para que verdaderamente vos te sientas envuelto en la experiencia de sexo. Estamos levantando incluso butacas para generar la circulación de los actores por abajo del escenario y no solamente en el escenario, con una pantalla de leds espectaculares. Creo que verdaderamente va a ser el espectáculo diferente del verano en Carlos Paz. Ni mejor ni mejor que otros, pero sí creo que es muy diferente. Ya lo dejo en Buenos Aires, creo que sexo no se parece a nada porque es un espectáculo que combina la popularidad de sus artistas con la entonta del sexo, con la transgresión de mi sello, más el talento en las coreografías de Matinap. Creo que el espectáculo es un espectáculo muy moderno, muy vanguardista. Te diría yo que toda la gente que lo ve siente que está viviendo una experiencia casi que diría internacional. Y me alegra mucho poder llegar con esta calidad artística de Carlos Paz. Y en un hermoso teatro como es el Melos. Y vos sabés que estás poniéndole la frutilla a algo que yo noto, porque yo me toca hacer siempre la conducción de la sexo erótica durante ya 15 años que lo hago. Hay una edición ahora que se hace también en febrero. Y yo siempre lo digo y lo remarco, la amplitud del pensamiento, de la forma de mirar las cosas en cuanto al sexo por parte de los cordobeses, digamos, es realmente muy, pero muy importante y que hasta a mí me sorprende, siendo cordobés, de vivir situaciones... Guau, digo, qué bueno. O sea que creo que estás justo en el momento justo con sexo. Sí, por el otro lado, independientemente de lo que vos decís, con lo que concuerdo, digamos, en el común de la gente que pasa con los cordobeses y las cordobestas. Sí, que son muy hot, son muy calientes, siempre le damos la culpa al carnet. Pero en realidad tiene que ver con la agencia de los cordobeses que tienen un desprejuicio mucho más importante que la gente de Buenos Aires, por ejemplo, o de otros lugares del interior del país. Pero sí creo, como vos decís, que el sexo está llegando en un momento extraordinario porque venimos de dos años de pandemia, de dos años de tener las emociones guardadas y creo que sexo es un espectáculo catártico. La gente viene, baila, toma algo, es como que se mueve una energía que no tiene que ver solamente con el sexo, sino que tiene que ver con el deseo, que tiene que ver con el empoderamiento, que tiene que ver con el humor, incluso con el propio sexo y la diversidad. A mí me encanta que lo protagonicen Diego Ramos y Viviana Sacone porque siento que los dos son muy bombas, pero a la vez son dos actores muy queridos, muy cercanos, no son personas distantes, como les dice, ah, bueno, Diego Ramos y sus abdominales es inalcanzable. No, digo, tiene esa cosa de pueblo y de popularidad que es la misma que maneja Viviana, siendo una heroína de las telenovelas de toda la vida, más todo su año impecable en el bailando. La verdad es que yo estoy muy, muy contento y de verdad con muchísimas expectativas. Creo que el público, no solamente de Córdoba y de Carlos Paz, sino de todo el país que sabemos que se congregan en el verano en Carlos Paz, se van a encontrar con un espectáculo que los va a sorprender y va a colmar sus expectativas porque es un espectáculo que verdaderamente genera mucha adrenalina y eso el público, después de dos años de pandemia, lo agradece mucho porque nuestra adrenalina a lo largo de estos dos años de encierro estuvo muy abajo. Claro. Sí, José, sé que, por ejemplo, me sorprendí y después le pregunté a tu productor, ¿no?, que vos ya habías puesto las entradas a la venta, ¿no?, y me dijeron, bueno, que era más por cábala que lo hacías que otra cosa. Pero quería preguntarte si por ahí, ya que están a la venta, ¿habías tenido un cierto movimiento o consultas? Mirá, la verdad, más que consultas, tenemos la alegría de que ya tiene una preventa con la que muchas obras han debutado en otros momentos en Carlos Paz. Ah, bueno, eso es. Así que estamos súper contentos. Es un poco una cábala de sex, no es una cábala mía en general, sino que cada vez que nosotros anunciamos que vamos a hacer el espectáculo, ponemos las entradas a la venta y, bueno, el productor, que es Gonzalo Farini, el dueño del teatro menos, me decía, bueno, pero acá en Córdoba funciona diferente. Yo no importa. Vos, cuando nosotros anunciamos que venimos con sex a Carlos Paz, cuando empezamos a lucir en el engazo, quiero que las entradas estén a la venta. Y, bueno, por suerte, el público me dio la razón porque hay no solamente consultas, sino un movimiento de un montón de gente comprando entradas, que aprovecho para todos los que te están escuchando, pueden entrar a autoentrada.com y conseguir su entrada para el estreno. Y a partir de esa semana, del 28 de diciembre, vamos a estar de martes a domingo aquí en el Teatro Meros, como decíamos recién, uno de los más bellos teatros de Carlos Paz. Y creo yo el teatro ideal para vivir una experiencia acertada, que eso es lo otro atractivo de sex, ¿no? Que estos exfiguras, estos talentos están cercanos a vos en tu platea. Sí, pero ¿sabés que cuando me dijeron, bueno, había puesto la venta a la venta y después dije, claro, está muy bien también, porque la gente que está escuchando todo el tiempo, que las cosas aumentan, que la comida aumenta, que la carne aumenta, que todo aumenta, y el tipo que está pensando en ese Carlos Paz dice, che, pará, voy a entrar ya, saco la entrada, me la aseguro, ¿entendés? Porque por ahí entra también esa fantasía de que también las entradas van a aumentar. Y la verdad que está muy bien lo que estás haciendo. Y bueno, mucho mejor entonces que me estás diciendo que la pre-venta es importante. Sí, la verdad que estamos muy, muy contentos y por el otro lado también muy confiados. Tengo un productor, en este caso de Carlos Paz, muy conocedor, que está haciendo una gran inversión y eso para mí es muy importante porque me parece que no todos los días uno tiene la oportunidad de traer un espectáculo de estas características con este nivel de producción, con este nivel de talentos y de artistas. Digamos, no te olvides que para nosotros también fue todo una movida. Estamos trayendo de Buenos Aires a Diego Ramos, a Noelia Marzón y a Abel Guerrero, que son parte fundamental del sexo en Buenos Aires, que además continúa, en donde entran otras figuras, porque bueno, el sexo de Buenos Aires es un fenómeno imparable, con localidades sabotadas, todas las semanas ya no quedan entradas hasta el final de la temporada, termina el 12 de diciembre y quedan muy poquitas entradas para las últimas funciones. Venimos con todos los fines de semana adelantados previamente. Y creo, como todo, me hace sentir que aquí en Carlos Paz va a pasar algo parecido. Yo creo que vamos a estar frente a uno de los espectáculos que verdaderamente va a generar interés que hace mucho tiempo no genera algo cuando llega a una plaza teatral. Y creo que eso va a suceder con sexo. Ya está sucediendo y por el otro lado tengo la mejor expectativa de lo que va a pasar artísticamente y de la potencia que va a tener el show. Vos sabés que ayer estuve hablando con Ángel Carabajal, que lleva adelante también uno de los shows que va a estar en el Mónaco. Bueno, recién intercambié un mensajito con Flavio que están ensayando. Che, loco, les agradece una temporada en Carlos Paz con tu espectáculo, con lo que vaya a ser Flavio con los 10 años, con lo de Ángel, digamos, muy fuertes. La verdad, una apuesta muy grande. Sí, verdaderamente siento lo mismo. Creo que va a ser una gran temporada, pero no solo para que tenga totalmente la seguridad de que aquí va a ser, sino para todos mis compañeros. Sí, sí, sí. Verdaderamente lo que deseo es que todas las noches se agote sexo y que al otro día ese público se vaya a ver la de Flavio o se vaya a ver la de Ángel o se vayan a ver la de Peter y que lo mismo pase con el público que va a los otros espectáculos. Que vean algo de tan buena calidad, de tanta buena onda, de tanta alegría, que te vas un día a ver a Peter y al otro día querés venir a ver sexo. Te vas con tu familia a ver a Peter y al otro día a dejar los chicos, porque sexo aparte va a seguir siendo el primer día para menores de 18 años, lo cual marca también el espectáculo, la calidad de lo que nos vamos a traer, que no es un espectáculo que lo vamos a adaptar, bueno, a las cosas familiar del verano en Carrafás, sino que viene con la potencia que tiene Buenos Aires, que fue la que la consolidó en este éxito. Bueno, vos sabés que también encuentro en vos, y lo que hemos hablado a lo largo de estos programas con varios artistas, que todos tiran buena energía para su compañero, ¿entendés? Es que me parece que es la clave de esta temporada, o sea, de verdad, o sea, te lo digo con la mano del corazón, y te lo juro, o sea, me chupongo a quien vende 3.000 entradas más, quien vende 3.000 entradas menos. Lo que quiero es que nos vaya bien, que nos vaya bien a todos, porque venimos de dos años de mucho esfuerzo, todos los que generamos espectáculos estuvimos lamentablemente pasando una crisis muy grande, no es un caso particular y es de público conocimiento, que por suerte sexo incluso se pudo reinventar, fue el espectáculo más convocante de la pandemia, de manera virtual, digamos, yo pude seguir trabajando, pero no es lo que le sucedió a la colonia artística en general. Y creo que si para algo se dio la pandemia, es para darnos cuenta que si entre todos ponemos lo mejor y hacemos un Carlos Paz brillante en el verano, es el mejor negocio para todos. La verdad creo que sí, y esperamos que también uno pueda colaborar, ¿no?, con su granito de arena, dándole difusión a todas las obras, que va a estar fantástico y que el 6 de diciembre se hace la presentación aquí en la Feria Internacional de Turismo. Así que ojalá, José, que tengamos una linda temporada. Tu foto en culo en la ruta, ¿va a estar? Más bien, y este año se viene recargado porque es el año de aniversario. Diez años mostrando el culo el 1 de enero, así que todavía no sé muy bien de qué manera voy a darle ese moño espectacular al culo de este año, el culo aniversario. ¿Pero en qué lugar te vas a encontrar de la ruta? Sí, estoy pensando todavía, lo estoy pensando, por suerte me queda un tiempito. Pero bueno, y aclaremos que dijiste recargado, porque no... Sí, recargado. No, que no haya escuchado a alguien mal, digamos, ¿no? Así que, bueno, ahí estaremos atentos a la foto, ¿no? Sin esa foto no arranca la temporada, te digo. Sí, por supuesto, ya sabes que cuando aparece se convierte en tendencia rápidamente. José, un placer escuchar, bueno, me alegro que les hayas ido muy bien ahí con la convocatoria, ¿no? En Villa Carlos Paz. Un beso enorme y para todos los que están escuchando, no se olviden, ¿eh? Las entradas para sex ya están en venta, autoentrada.com. Entren y consigan su entrada, llegamos con sex. Vivir su experiencia, Diego Ramos, Viviana Cacone, Noelia Marzola, Abel Guerrero, Thiago Grifo y Lucas Velasco, que viene directamente de España para esta temporada. Así que la vamos a romper con grandes talentos locales y con bailarines y bailarinas que la rompen de Córdoba Capital. Exacto, mejor dicho, mejor presentado que vos, imposible. Te mando un abrazo, estamos en contacto. Un beso enorme. Un abrazo. Y pasada entonces José Muscari, que por suerte también nos trae dos buenos jugadores de fútbol. Porque Thiago juega muy bien y Lucas también.